En este momento Maru y Germán van a hacer cantar a los delfines Le están moviendo las manos y le están haciendo movimientos Mira, están cantando ¡Ay, qué padre! Ahora van a hacer bailar a los delfines Por eso están dando vueltas así Ahí van los delfines A ver, vamos a ver Ahí están dando vueltas, están dando vueltas ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué padre!